Lo que se acordó con los senadores invitados es que iba a ser una reflexión final de cada uno. Y siempre pasa, el que se queda con última palabra, el otro que va con la sangre en el ojo. El que habla último, se sortió. Y quedó como la reflexión. Iba a ganar a Guada en este caso. A Guada, a Guada, ahí no perdemos. Iba a ganar a Guada. Pero en este caso ganó el senador Andrade, que va a hablar al final. Dos minutos aproximadamente cada uno. Senador, reflexión final sobre lo que usted prefiera. ¿Puede ser un mensaje general sobre la LUC o en particular los que debatimos hoy? Bueno, en general, el mensaje a la gente que tiene que tomar una decisión confirmando la ley o derogándola, es una buena ley. Es la ley que recoge los cambios que nosotros le propusimos a la ciudadanía cuando ganamos la elección. Y ganar nos obliga a cambiar. Detrás de esto hay una fuerte tensión entre el cambio que representamos nosotros, la coalición de gobierno, y la resistencia al cambio que llevó adelante el movimiento sindical, de la mano de Fancat primero, con el Frente Amplio después. Y es lógico que van a resistir algunos cambios porque hay quienes pierden cierto poder que habían conquistado. La LUC es una ley que tiene la libertad como eje transversal de toda ella, que piensa en los ciudadanos honestos, que tiene un enorme oaje de cambios en materia de seguridad apostando a eso, a darle más tranquilidad y más seguridad a la gente, pero también cambios en materia de educación, de adopciones, de libertad financiera, de portabilidad numérica y un sinnúmero de temas incluida la vivienda. Se han dicho muchas cosas, yo quiero que la gente decida sobre lo que la LUC dice y que no se induzca error por algunas cosas que también se dicen. La LUC no quita la obligatoriedad de la enseñanza, no habla de jubilaciones, no dice que va a aumentar el supergás, no echa a nadie a los tres días porque la ley de alquileres es la ley del 74, a la que no se le ha tocado con una coma, tiene otras cosas para los casos de alquileres sin garantía. Es una ley que trata de proteger a la gente, de ganar derechos, de establecer cambios, que es obviamente una ley de este gobierno que nos tocó en tiempos muy difíciles y que venimos haciendo las cosas a mí me parece bastante bien. Por lo tanto lo que le pedimos a la gente es que en esta elección no se elije gobierno, se va a elegir en el 2024, que nos dejen terminar los cambios, que apuesten a medirnos después, que podamos concluir una serie de cambios que tenemos por delante y que requieren de la confianza de la gente que creo que nos hemos ganado y el presidente de la república en particular se ha ganado con su conducta y con los resultados. La LUC ofrece resultados. Le pido a la gente que piense. No para adelante lo que puede pasar, porque lo que ya no pasó no va a pasar. ¿En qué le ha hecho mal a la LUC? Es un tema que la LUC le haya hecho mal a él, al que nos está mirando. Bien, gracias senador Gandini. Senador Andrade. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad del intercambio. Yo creo que las diferencias políticas hay que tratar de dirimirlas sobre la base de ideas. El pueblo uruguayo logró una convocatoria histórica. Nunca antes en la historia nacional se habían recolectado 800.000 voluntades para abrir un mecanismo de consulta popular que al habilitarlo logró dos cosas. Primero, que todos reconozcamos que estamos ante temas muy importantes. Qué bueno entonces que la campaña de firma nos permite ser legislador por un día. Y en segundo lugar, que la información que existía sobre los temas que están en consideración es insuficiente. Por lo tanto, el debate público ayuda a que ejerzamos con mucha responsabilidad ese derecho a ser legislador ese día. No se elige gobierno, no se elige partido político. Pero sí se elige en qué Uruguay queremos vivir. Sí se elige si pensamos que el mercado es lo mejor para resolver el tema de la vivienda. Sí se elige si estamos de acuerdo aunque se reglamente el derecho de huelga o no el derecho de huelga. Si estamos de acuerdo en impulsar un cambio educativo que tiene el rechazo de la inmensa mayoría de la comunidad educativa y recorta niveles de participación. Si pensamos que este esquema que intentamos debatir hoy es el que nos va a permitir avanzar en materia de seguridad y convivencia. Y si pensamos que es la mejor forma de legislar hacerlo en muy poco tiempo y en contra de la opinión de la mayoría de los especialistas en las áreas. No están contra el Frente Amplio están contra la Cátedra de Derecho Penal y Criminología y el SURA, Amnistía Internacional el Alto Comisionado de Naciones Unidas la Institución de Derechos Humanos el Instituto de Derecho al Trabajo. O sea, en las convocatorias lo que fuimos recogiendo es que hay opiniones muy contrarias en particular, no a toda la LUC sino a esta parte del articulado. El Voto Rosario nosotros creemos que además abre un tiempo de diálogo de que nos coloque a todos a discutir acuerdos necesarios sobre temas que son muy importantes y bueno, ojalá se logre abrir ese tiempo. Muchísimas gracias a los dos de verdad, ojalá haya servido este intercambio para todos los que nos están viendo y que después seguramente replicarán el programa de hoy a través de las redes sociales y también felicitaciones a la producción del programa que, bueno, pudo concretar este encuentro. Gracias a nuestros amigos de La Baza por el cafecito de todas las tardes. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.